Rrrrr, rico, alegra y esto es la papa caliente Ahora jugaremos a la papa caliente Hacemos una rueda y la pasamos todos Y cuando se detenga la música señores Aquel que ahí la tenga se sale de este juego Pásala, 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 pásala Divertito, lo juega todo el mundo Y a ti que no la juegue Deseamos una puya La juegan los viejitos La juegan los señores También los locutores Ahora la están jugando Pásala, pásala 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 ¡Papá Caliente! Y esto se baila pasito para adelante, pasito para atrás Eso es, ahí Y otra vez, otra vez Es algo divertido, lo juega todo el mundo Y aquí que no la juegue, le hacemos una puya La juegan los viejitos, la juegan los señores También los locutores, ahora la están jugando Pásala, 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 pásala Pásala, Pásala, Pásala Pásala